¿Sabías que más del 80% de las empresas habrán utilizado inteligencia artificial generativa para el 2026? Mi nombre es José Lavado, como bien ha dicho María, hoy tengo el gusto de poder compartir con cada uno de ustedes y de poder llevar a cabo esta presentación, porque ya era un tema que nos estaban comentando al interno tanto nuestros clientes como muchos de nuestros seguidores de redes sociales solicitando esta presentación, ya que ahora el tema de la inteligencia artificial generativa está tan de moda, podemos llamarlo, o en realidad más que una moda es una tendencia, y que está apareciendo en todos lados. Está apareciendo bastante información, aparte de la información que podamos consumir de redes sociales, sea de YouTube, sea de TikTok o de cualquier otro medio que tengamos acceso, también pues con el interés que nos puede generar toda esta información, incluso alguno de nosotros puede haber buscado información en los diversos buscadores que existen, y tener tanta información que a lo mejor, y sumado también al tema de fake news, hay tanta información que a lo mejor pues uno no sabe ni por dónde empezar, que es a las finales el tema de inteligencia artificial. Hace poco me reunía con un grupo de amigos y entre bromas me hablaban del tema de inteligencia artificial, que ya llegó el momento que a lo mejor va a ser la revolución de las máquinas, de la época de Terminator, o va a aparecer Sarah Connor en estas épocas, pues entre broma y broma, pues esto definitivamente es tanta ansiedad y tanto desconocimiento de que nos genera esta ola de información, y por eso vimos oportuno elaborar esta presentación, hacer público este webinar para que de manera más aterrizada podamos conocer sobre lo que es la inteligencia artificial generativa, conocer a lo mejor algunos términos que también hemos estado escuchando, y también al final de esta presentación poder responder todas las dudas y consultas que puedan hacer de esta misma presentación o de lo que han podido cada uno de nosotros revisar en las distintas fuentes de información. Bueno, esta presentación no se va a ir nada por el lado técnico, ni mucho menos, la intención es que podamos compartir nuestras inquietudes, que nosotros también podamos darles un panorama o darte un panorama mucho más aterrizado en nuestro día a día, de cómo estas soluciones, pues nos van a ayudar a atender las diversas necesidades que tenemos, desde incluso del ámbito personal y llevándolo también al lado empresarial, porque sabemos claramente, sabemos claramente de que la forma como nosotros compartimos, cómo compartimos en nuestro día a día, la forma como ya hemos digitalizado nuestras vidas, pues eso también queremos llevar a las organizaciones, o pretendemos por lo menos de que la comunicación sea tan fluida como nos comunicamos en nuestro día a día, y lamentablemente a veces nos topamos con la triste realidad donde yo estoy a otro ritmo de manera personal y a nivel empresarial empiezo a sentir muchas trabas, muchas limitaciones que exigimos a veces o a veces nos frustramos de que la organización donde yo quiero desarrollarme profesionalmente, pues no tengo estas herramientas y que tenga que estar bajando el ritmo de lo que yo ya estoy acostumbrado personalmente. Entonces, de eso vamos a hablar y de otras cosas que van a hacer ya a lo largo de esta presentación. Voy a ir pasando las diapositivas, como bien dije, no voy a precisar mucho sobre el contenido de las mismas, esto va a ser más un compartir de la experiencia y de lo que también seguramente deben estar viviendo. Bueno, seguramente hemos podido ver a lo mejor estas estadísticas que hemos encontrado, si es que no, encantados también de poder compartir algunos datos, pero no me voy a centrar tanto en estos datos, me voy a centrar en el desafío que tenemos como personas, como organizaciones, de un mundo totalmente cambiante y que va cambiando a pasos muy acelerados. Hemos escuchado mucho el tema también de la transformación digital, que incluso en las épocas de pandemia se habló que lo que se pudo crecer en dos años o lo que se estimaba crecer en dos años se ha crecido en dos meses, hablando tecnológicamente, a nivel digital. Entonces, cada vez más la tendencia es ir a un ritmo más acelerado. Y evidentemente, en este ritmo que vamos en nuestro día a día, pues a veces sentimos que no nos alcanza el tiempo. O sea, no nos alcanza el tiempo porque nosotros a veces tenemos que hacer, cada uno de nosotros, o seguramente te ha pasado de que estás haciendo muchas actividades operativas, muchas cosas operativas, y cuando a lo mejor ese tema operativo podría manejarse de otra manera, y nos ponemos un interrogante en la cabeza y decimos, ¿pero de qué manera puedo yo ir agilizando estos procesos? ¿O de qué manera la tecnología también me puede ayudar a que yo ya no me concentre tanto en las labores operativas, sino irme más de lado de la estrategia o de la parte que me gusta, de desarrollar a lo mejor nuevos productos, o de ponerme de cara hacia el cliente y poder ir mejorando esa tensión? Bueno, infinidad de temas que se presentan como desafíos en nuestro día a día. También a veces nos toma mucho tiempo buscar información. O sea, queremos a lo mejor implementar un nuevo manual, un nuevo procedimiento dentro de la organización, o quiero buscar hacer un benchmark y comparar a la competencia, y buscar en información para elaborar una presentación, y que tengo que estar en largas búsquedas donde me lleva a diversas páginas y estoy analizando cada una de ellas y me consume demasiado tiempo, también poder realizarlo. Incluso, también a veces tenemos las trabas de que hay que ser muy realistas y de detectar nuestras habilidades y nuestras debilidades. No todos tenemos las mismas fortalezas. Entonces, puedo ser el caso de que me demoro mucho redactando un correo, porque tengo que estar redactándolo y luego borrándolo, porque no estoy conforme con lo que estoy tratando de comunicar, o a lo mejor no es uno de mis fuertes la ortografía. Bueno, o sea, tengo también desafíos a la hora de comunicar que a lo mejor la tecnología me podría ayudar. Estoy diciendo a lo mejor porque también a lo largo de la presentación cada uno vamos a responder estas preguntas dentro de nuestra propia experiencia, dentro de nuestras propias vivencias, y que esto se va a ir aterrizando ya en soluciones concretas para que nos ayuden a centrarnos y enfocarnos en lo que verdaderamente importa o lo que verdaderamente nos importa para poder desarrollarnos profesionalmente. Bueno, esto es una gran evidencia en números de lo que es esta revolución, no solo a nivel de transformación digital, sino también de esta revolución de la inteligencia artificial y el gran interés de poder utilizar herramientas de este tipo. Creo que los números son bastante claros. Estamos viendo aquí algunas de las tecnologías que han sido un despertar a lo largo del tiempo y que han sido grandes revoluciones tecnológicas en el mundo y lo estamos viendo en números que cuántos años ha costado llegar un número medible de los 100 millones de usuarios. Por ejemplo, los teléfonos celulares, que fue una gran revolución, han demorado 16 años en alcanzar este número, este 100 millones de usuarios. Y así va bajando esta cantidad de años acorde de las diversas tecnologías que en su momento ha sido una revolución. Y, oh sorpresa, vemos que solo en dos meses una de estas soluciones de inteligencia artificial ha llegado a los 10 millones. Ni cerca de lo que fue TikTok, que casi le tomó un año, casi le tomó un año poder llegar a este 100 millones de usuarios, y en solo dos meses, pues una solución de inteligencia artificial ha llegado a este volumen de usuarios. Y esto evidentemente nos dice algo. Nos dice que nosotros, las personas, estamos queriendo ir a un siguiente nivel. Y con ello, también que nuestras organizaciones vayan a este siguiente nivel y que estamos en búsqueda de nuevas soluciones, que no nos quedamos quietos con ello. Y es por eso, ya hablando un poquito de antecedentes, pues Microsoft entendió esto y hay una sinergia con lo que es esta gran organización que es Open AI, Open AI, o de inteligencia artificial. Esta organización, pues es una organización que se dedicó a fomentar mucho el tema de la investigación, sobre todo, evidentemente, por sus siglas, es de inteligencia artificial. Es tanto así, esto es aproximadamente el 2015, que esta organización ve la luz, y tanto es así que uno de los fundadores y los inversionistas de esta organización es Elon Musk, ¿no? Tan conocido por soluciones también de que incluso a poder privatizar el viaje, los viajes espaciales, los carros eléctricos, bueno, tantas innovaciones que también está aportando hacia el mundo. Es uno de los, o es el comprador de lo que es Twitter, que ahora es X, ¿no? Entonces, estamos hablando de un inversionista dedicado mucho también a la tecnología, entre otros, evidentemente. Y esta organización ve la luz y uno de sus productos estrella, porque tiene varios, pero uno de estas soluciones es el famoso chat GPT, ¿no? Que es este chat GPT, que es poder conversar en un lenguaje natural y consultar a alguien, ¿no? A alguien, entre comillas, ¿no? Y poder hacer las consultas pertinentes. Entonces, esta sinergia de Microsoft con OpenAI nos permite llevar esta experiencia o estas soluciones que tiene esta organización hacia el mundo de Microsoft, hacia todo lo genial que ya ha venido creando Microsoft dentro del ecosistema de la nube de Microsoft. Y lo vemos claramente en las diversas soluciones que tiene Microsoft en su ecosistema, ¿no? El ecosistema es tan amplio y está Microsoft muy comprometido con el tema de inteligencia artificial que lo pone ya de manera transversal a todo nivel para todas sus soluciones y plataformas en la nube poder utilizar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial en el caso de Microsoft que va a estar presente o está presente ya en lo que son las suites de Microsoft 365 en lo que es ya por el lado de Azure para poder llevar los activos informáticos a la nube, por el lado de Dynamics 365 que son las aplicaciones empresariales tanto del lado de CRM como del lado de ERP y por el lado de Power Platform, ¿no? Que son estas herramientas que nos ayudan a automatizar y a crear y a construir nuevas aplicaciones, nuevas soluciones para la organización conociendo bien los procesos, ¿no? Entonces, está presente a todo nivel y aquí esta solución que está presente en todos lados pues tiene un nombre se llama Copilot que es tu copiloto tal cual, ¿no? Tal cual ¿Qué es un copiloto en realidad, no? O sea, si yo estoy comandando la nave yo necesito a alguien que me asista, ¿no? Que esté a mi costado que me acompañe que me ayude justamente a lograr lograr el objetivo, el destino que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, este copiloto es el que o copilot si lo queremos escuchar o mencionar en inglés es lo que ha desarrollado Microsoft para que esté presente en las diversas aplicaciones del ecosistema de la nube y ahora para conocer evidentemente este ecosistema de la nube de Microsoft pues en esta en este slide lo podemos resumir claramente, ¿no? Justo les estaba mencionando que la inteligencia artificial está integrada está presente en las diversas aplicaciones es importante mencionar también de que Microsoft ahora se ha concentrado de todo el portafolio que históricamente nos ha acompañado en el tiempo y de tener diversos productos ahora su único producto es lo que es Microsoft Cloud ¿no? o la nube de Microsoft segmentado en seis grandes áreas ¿no? Uno por el lado de lo que es trabajo moderno trabajo moderno porque ya he comentado anteriormente el desafío que tenemos que no es necesariamente estar en la oficina sino tener movilidad ¿no? Otro es el de infraestructura porque también tenemos necesidades de infraestructura que a lo mejor en vez de llenarme de costos en activos informáticos en la empresa que no son del core del negocio pues llevarlo a pagar como un servicio ¿no? y ya no estar pensando en comprar más equipos físicos que a los tres años se deprecian al cien por ciento o a los cinco años y luego estar nuevamente comprando estos productos y estar siempre en este ciclo de inversión permanente ¿no? Mejor lo llevo a la nube a un servicio y lo llevo a Microsoft a un servicio y ya no tendría que estar incluso llenándome de todo un equipo de de TI para poder soportar toda esta infraestructura ¿no? Por el lado evidentemente de lo que son la innovación digital y de aplicaciones porque nuestras aplicaciones que usamos en nuestro día a día a lo mejor ya no dan la talla ¿no? de lo que necesita la organización cuando se implementó todo muy bien nos ayudó a crecer pero fue en su momento ahora a la foto de hoy a lo mejor ya no nos ayuda y se representa por sí sola esta aplicación como si fuera ya una piedra en el zapato ¿no? y que estar batallando con estas aplicaciones y efectivamente es necesario innovar es necesario poder modernizar también estas aplicaciones ¿no? si es que yo ya no quiero trabajar más con estas aplicaciones no meterle más punche más inversión pues también ir al lado de las aplicaciones de negocio las aplicaciones empresariales que ya están listas ¿no? no hay necesidad de volver a inventar la pólvora o sea ya están listas para ser utilizado que es la misma filosofía de todo lo demás que he mencionado pero ya están listas con un modelo de negocio transversal solo para personalizar para tu modelo de negocio y que lo puedas utilizar ¿no? lo más pronto posible que ya puedas ver la luz ¿no? y no pasarnos meses o años y nunca ver la luz en un proyecto de una aplicación core de negocio ¿no? la parte de datos e inteligencia artificial que ahora justo estamos hablando de esto y que ya vamos a tener ejemplos de ello y el tema de seguridad que es importantísimo ¿no? porque la intención pues no es solo tener grandes plataformas grandes aplicaciones que nos que nos ayuden a nuestro día a día pero si no también estar preocupado por la parte de seguridad de proteger nuestra información de que nuestra información que nosotros no seamos vulnerados de que nos se lleven la información de la empresa ¿no? que controlemos esta fuga de información entonces hay evidentemente muchos desafíos que yo sé que tú estás pensando ya en los en las diversas problemáticas que tienes en tu organización y seguramente en algunos ejemplos que he mencionado debes identificarte con ello entonces esto es Microsoft Cloud ecosistema de la nube de Microsoft resumido en seis grandes áreas de trabajo dentro de cada una de ellas hay también un sinnúmero de soluciones pero es un gran es una gran segmentación que ahora les estoy presentando como Microsoft también lo trabaja nos tomaría incluso ya no más no una hora sino mucho más tiempo poder hablar de cada una de ellas que encantado de poder conversar luego en una sesión personalizada acá también está presente el equipo para que podamos agendar ello y poder conversar sobre esto bueno ya hablando un poquito más de la solución de Microsoft y hablando un poquito más de Copilot y también lo que ha sido de mayor interés en esta presentación ingresando un poquito más a la carnecita de la presentación pues primero contarte buenas noticias a lo mejor ya lo ya lo conoces pero nosotros conocemos y usamos lo que es el navegador de Microsoft que es Microsoft Edge Microsoft Edge que es un navegador también importante como terreno que haya ganado en el mercado de navegadores web hay otros también en el mercado de navegadores web como Chrome Firefox y demás y también Microsoft hace ya algunos años atrás lanzó su propio buscador su propio buscador que se llama Bing y este buscador la intención era no solo competir evidentemente con otro buscador que ya está presente y ganó bastante terreno en el segmento de mercado sino también ir pasos más allá y ahora ya estamos viendo estos resultados contarte que dentro de Microsoft Edge seguramente lo has experimentado y si no te lo cuento tú tienes lo que es Bing Chat tú Microsoft Edge tú necesitas iniciar sesión como cualquier como cualquier otra aplicación como si quisieras a lo mejor iniciar sesión en tu Facebook o en tu red social Microsoft Edge es una aplicación es un navegador web instalado en tu computadora que inicia sesión puedes iniciar sesión con una cuenta personal y esta cuenta personal pues puede ser con extensión Hotmail creo que ya soy muy 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 vintage para poder mencionar a lo mejor Hotmail pero algunos de los que estamos presentes nos identificamos con esta extensión o lo que es de ahora lo que es Outlook Outlook.com Outlook.es una cuenta personal en pocas palabras de Microsoft con esta cuenta personal yo ya tengo acceso a Bing Chat o sea yo ya tengo acceso en realidad a una herramienta de manera gratuita y esto también está presente en tus dispositivos móviles lo puedes cargar de iStore de Play Store y tener a tu asistente a tu costado haciéndole preguntas de lo que a ti te interese y eso lo trabaja con Bing Chat esa experiencia pero más enriquecida es Bing Chat Enterprise porque ya no es iniciar sesión con tu cuenta personal sino iniciar sesión con tu cuenta empresarial una cuenta empresarial que la que la obtienes a lo mejor contratando Microsoft 365 alguna suscripción de Microsoft 365 para que puedas tener incluyendo evidentemente tu dominio para que puedas iniciar sesión con una cuenta empresarial y con ello no solo ganas todo lo que puedes tener en una en con las funcionalidades de la búsqueda con una cuenta personal sino también algo que nos interesa mucho la protección de los datos empresariales ¿por qué? porque yo cuando ya tengo Bing Chat Enterprise pues puedo buscar incluso información dentro de lo que es Microsoft 365 solo basta iniciar sesión y hacerle preguntas de a lo mejor que te ayude a buscar algún documento o algo por el estilo y te va a ayudar y va a navegar este asistente dentro de la suite de Microsoft 365 a lo mejor buscar un archivo de Word es como si es que llevándolo la vida tradicional llevándolo la vida tradicional es como si estamos en nuestra oficina tenemos tenemos todos nuestros files los archivadores tenemos los documentos impresos y tenemos a lo mejor un almacén de todo esto evidentemente ordenado a lo mejor segmentado colocado ahí a lo mejor de manera alfabética y tengas tu asistente le digas mira búscame el contrato del trabajador tal ¿no? entonces esa persona irá al almacén o al archivo y revisará esa información es algo muy similar sino que en este caso ya no vas a interactuar con una persona ¿no? y vas a y esta persona ya no se va a tomar tanto tiempo a lo mejor que podría tomarse buscando esta información sino en pocos segundos poder encontrar dicha información de tu organización evidentemente de manera digitalizada luego de esto pues ha habido una evolución significativa porque la idea no es quedarse pues nada nada más con un chat para preguntarle cosas sino que también haya una convivencia mucho más profunda con lo que es nuestras aplicaciones de Microsoft 365 las aplicaciones de Microsoft 365 que estoy seguro que ya tenemos todo que tú lo tienes ya en tu organización ¿no? y si es que no te cuento que es una suite de colaboración enfocada netamente en productividad que si se lleva bien el proceso de adopción podemos incrementar hasta un 70% de la productividad de tu organización eso tú has números en tu cabeza o en calculadora cuánto significaría en números y en costos y en dinero para tu organización incrementar la productividad a ese nivel ¿no? entonces con Microsoft 365 ganas todo eso pero Microsoft 365 si yo le agrego un complemento que es Copilot pues también me va a ayudar a poder interactuar con las demás aplicaciones o sea ya no solo buscar sino también interactuar con las aplicaciones de Microsoft 365 ¿no? con lo que tiene la suite ya de Microsoft 365 ¿ok? entonces esto sí es importante conocerlo y acá claramente tienen el comparativo para poder revisar también las funcionalidades que tiene uno u otro y ver las diferencias pues vamos aterrizando ya a la carnecita ¿no? a Microsoft 365 Copilot y vamos mencionando a lo mejor algunos términos que nos hemos encontrado en la búsqueda que puedes haber estado realizando o si a lo mejor es completamente nuevo para ti la intención de poder interactuar con Copilot es de que puedas hablar en un lenguaje natural no es de que tú puedas ponerte a pensar y decir ahora ¿cómo le hablo a este robot que está por detrás? tengo que hablarle en marciano ¿no? o sea no es tanto así ¿no? la idea es que con tu misma forma de comunicarte y de pedir las cosas lo coloques escribas en un chat y puedas solicitar la información que a ti te mejor parezca ¿no? a lo mejor decir quiero generar un reporte anual de las ventas del 2022 ¿no? ese es un término o necesito el reporte tal cual como si te comunicarías con una persona que te va a asistir ¿no? pero eso por detrás para llegar a este lenguaje natural pues hay tres grandes componentes ¿no? uno lo que es el modelo de lenguaje de gran tamaño que no quiero sonar muy técnico acá que en sus siglas en inglés es LLM pues este modelo este modelo en realidad es el servicio que por detrás evidentemente está desarrollado una inteligencia artificial y que se usa funcionalidades de inteligencia artificial que es el servicio que te va a ayudar a conectar que te va a ayudar a poder utilizar este lenguaje natural y poder ayudarte a buscar rápidamente dentro de la información que tú quieras buscar puede ser que quieras este buscar un texto ¿no? lo que hace este LLM es analizar pues el texto o quieras hacer un análisis de imágenes o de audios bueno lo que sea parte de tu de tu flujo de trabajo este es el servicio que te permite hacer ello ahora ¿cómo accedo a la información que está dentro de mis aplicaciones de Microsoft 365 ¿no? o sea que puede ser Teams que puede ser OneDrive que puede ser SharePoint que son de alguna de los de las aplicaciones o servicios que tengo dentro de Microsoft 365 pues ya hace un tiempo atrás Microsoft lanzó lo que son lo que es Microsoft Graph para ponerlo en términos simples es como si yo tuviese la llave para poder ingresar esta llave maestra ¿no? para poder ingresar a cada una de las aplicaciones de Microsoft 365 entonces para yo poder interactuar con Mike con las aplicaciones de Microsoft 365 uso este servicio que es este LLM o el modelo de lenguaje de gran tamaño uso este servicio ¿no? y este servicio a su vez está utilizando esta llave para ingresar esta llave maestra a estas aplicaciones y con ello tener acceso a los archivos al texto y demás que pueda tener ahí en Microsoft 365 esto es un ejemplo bueno para ponerlo aquí va a ser rápidamente esto en resumen de lo que acabo de decir creo que esta imagen dice más de lo que ya he estado explicando es un chat de negocios donde yo voy a poder interactuar o tener acceso a información como al calendario al correo a la mensajería instantánea que puedo tener a través de Teams a los archivos imágenes bueno en fin y las diversas aplicaciones que tienen acceso a esta información perfecto entonces ya nos damos cuenta a lo largo de esta presentación de que evidentemente Copilot se convierte en un gran socio un gran aliado alguien que puedo tener a mi costado que me va a ayudar justamente a ser más productivo a enfocarme netamente en lo que más me interesa o darle más relevancia en mis actividades para la organización ya no a lo mejor meterme en cosas muy operativas si tú eres un emprendedor pues ya no te tienes que estar como pulpo con M manos para poder hacer a lo mejor muchas actividades operativas donde a lo mejor Copilot te puede ayudar y te ayuda en realidad a poder manejar todos estos temas operativos y tú concentrarte en la estrategia e ir mejorando también tus procesos organizacionales y los demás desafíos que puedas tener claro que te ayuda a ser más creativo efectivamente ¿no? incluso llevo ya escenarios donde hay herramientas como Microsoft Designer ¿no? Microsoft Designer te ayuda a crear contexto contexto ¿no? no contexto sino ya tú poder chatear y colocar ahí que quieres una imagen ¿no? una imagen a lo mejor quiero buscar a un a un gatito que está al costado o durmiendo o durmiendo encima de una cama ¿no? entonces eso te ayuda a poder generar esas imágenes el diseño y luego poder tomar eso como base y terminarlo de diseñar lo mejor ¿no? entonces claro ¿te va a ayudar por ese lado también? sí como que también a la hora que yo busco información con Copilot usando las diversas herramientas de inteligencia artificial ya también mencioné lo que es el chat de Bing a nivel Enterprise a lo mejor buscar qué sé yo pues poner ejemplos de reglamento interno de trabajo ¿no? quiero sonar muy aburrido pero colocar eso entonces lo que hace Copilot usando pues la inteligencia artificial la inteligencia artificial lo va a buscar más rápido que tú ¿no? si tú tendrías que estar busque busque a través de algún buscador ¿no? y analizando la información que te brinda pues los modelos que están por detrás de inteligencia artificial lo buscan en un quinto de un segundo es una fracción de segundo que ya lo busco por ti ¿no? y te empieza a brindar la información que tú necesitas y prácticamente te consolida esa información y tú ya puedes tomar esta información y usarla para tus necesidades ¿no? hace un momento también hablaba si yo quiero redactar a lo mejor ¿qué sé yo? un copy ¿no? o una redacción para redes sociales me ayude esta herramienta ¿no? quiero redactar algún correo me va a ayudar esta herramienta bueno entonces ni el cielo es el límite como para ponernos a pensar en la infinidad de cosas que nos va a ayudar a aportar a nuestra productividad a ser más creativos copilot respecto al tema de a lo mejor de la seguridad ¿no? porque es algo que también nos consultan nuestros clientes o con las diversas personas con las que conversamos el tema de la seguridad porque también te puede haber nacido a ti en esta presentación ¿no? me dices oye si copilot se está metiendo en mi información ¿qué tan seguro es? ¿no? si a lo mejor alguien por ahí vulnera copilot entre comillas va a tener acceso a mi información ni siquiera se va a dar la chamba de poder buscar el mismo si no ya copilot lo hizo por él ¿no? entonces evidentemente hay que preparar el entorno ¿no? el entorno se tiene que preparar en tu entorno de Microsoft 365 cuando ya adquieras la licencia de copilot este complemento no es simplemente adquirirla ¿no? adquirir complementos y decir ah ya ok todo lo que vi en videos me metí a YouTube y en Microsoft todo muy bacán el poder interactuar con copilot pero a la hora que compro la licencia lo asigno a mi usuario y digo oye pucha esto no funciona no era como lo que esperaba claro porque tú quisiste hacerlo por tus propios medios y no sabías que a lo mejor hay que preparar el entorno tu entorno lo que pasa tras bandalinas ¿no? y ahí sí un aliado estratégico como Tech Center te ayuda con ello ¿no? a preparar ese entorno para que puedas aprovechar tu inversión la inversión que estás haciendo ¿no? en este complemento adicional ¿no? o sea no es de que la herramienta no funciona no es de que copilot no me ayuda no me sirve sino que es tan simple como que no lo sé utilizar ¿no? es la Biblia en manos de Tahualpa ¿no? entonces yo no sé para qué sirve no sé para cómo usarlo de dónde empezar cómo se come ¿no? no lo sé ¿no? entonces sí necesito a alguien que esté a mi costado y sea alguien en Tech Center para tu organización ¿no? entonces sí hay que preparar también y hay que hacer una serie de configuraciones y demás dentro o de cara a la seguridad a lo que es el compliance ¿no? el cumplimiento de la confidencialidad de la información etcétera sí hay un trabajo por realizar ahí quiero mostrarles un videíto porque ya muchas palabras a lo mejor me diría José mira ya muchas palabras en tu presentación quiero ver más acción ¿no? entonces voy a mostrar este videíto pero no es para verlo nada más si no voy a ir deteniendo y voy a ir remarcando algunas cosas como ejemplos de lo que he venido comentando a lo largo de la presentación creo que fue muy rapidito el video miren por ejemplo algo tan simple y eso les hablaba del lenguaje natural ¿no? bueno acá el video está en inglés pero creo que es claramente entendible ¿no? donde tú necesitas como lo que es clásico ¿no? a lo mejor yo voy a entrar a una reunión muy importante ¿no? y de un tema específico de lo que ya se ha agendado en esta reunión a lo mejor tú tienes un asistente donde le dices en la vida real ¿no? de que te prepare ¿no? que te prepare para estar al día en esa de esa reunión o al terminar la reunión también tener un resumen de la misma ¿no? entonces es este lenguaje natural ¿no? este lenguaje natural es lo que estaba conversando hace un momento ¿no? entonces esto le dices a Copilot y esto es lo que hace Copilot por ti o sea Copilot prepara esa información te da los puntos más importantes lo que a lo mejor en la vida tradicional era leer a lo mejor a un libro algún documento físico y está con tu resaltador ¿no? para ver los temas importantes pues es algo similar ¿no? sino que ya no tienes que estar lee y lee sino que Copilot ya lo hace por ti yo puedo hacer esto también en base de a lo mejor descargué un documento extenso extenso de Word y quiero que la inteligencia artificial haga ese análisis ¿no? y esta preparación que ahora vamos a terminar de ver pues como ven ahí la imagen también se puede editar en Word o sea no es de que ya lo que lanza Copilot está hecho escrito en piedra y que tú pues no lo puedas editar claro para ti va a ser de gran ayuda porque ya te ayudó a avanzar en muchas cosas pero también puedes meterle lo tuyo ¿no? tu sal y pimienta ¿no? o sea poder condimentarlo con con tus aportes adicionales de la de lo que te está generando Copilot y acá abajito de justo en esta imagen vemos claramente también que se puede editar en Word que se puede copiar ese texto ¿no? y ese texto lo puedes poner a lo mejor en un WhatsApp o a lo mejor en tu blog de notas ¿no? y pues evidentemente es es importante también interactuar con Copilot así como a lo mejor en nuestro día a día ya estamos acostumbrados a interactuar con nuestras redes sociales ¿no? o cuando ingreso a Netflix darle un me gusta o un me encanta a mis videos o mis series mis películas o en YouTube hacer lo mismo ¿por qué haces esto? ¿no? ¿por qué haces esto? porque tú le estás enseñando el algoritmo le estás enseñando qué es lo que te gusta y si verdaderamente quieres esta información ese contenido para ti es algo similar con Copilot ahí vemos justo en la esquina inferior derecha de esa de esta cartilla que se está mostrando en el video el me gusta o no me gusta como para poder decirle ok esta información si me está sirviendo o no Copilot y enseñarle también de cuál es el tipo de información que quieres si esto no te satisface lo puedes volver a generar y Copilot lo regenerará todas las veces que sean necesarias para poder tener la información que tú necesites por ejemplo ya dentro de Word miren cómo hemos llamado a nuestro amigo Copilot dentro de Word estoy abriendo un documento de Word y estoy llamándolo a Copilot que es tan simple como poner arroba y llamo a Copilot ¿no? y estoy diciendo a Copilot que me ayude a generar un borrador de un anuncio de producto basado en algún documento ¿no? y lo que hace Copilot es empezar a generar las salidas que tú necesitas ahora tú te puedes quedar con ese archivo nuevamente repito con esa información si no pedir que te regenere y te regenere ¿no? o simplemente usar eso como base para que te ayude a continuar o a culminar ¿no? ahí vemos claramente ¿no? puedo conservarlo que es lo primero el primer botón puedo ajustarlo o digo bórrame porque no estoy conforme con nada o vuélvelo a intentar entonces de esa forma te ayuda a Copilot ya ha pasado seguramente de que quieres hacer una presentación que a lo mejor te rompe la cabeza buscando el fondo buscando las imágenes buscando el texto que sea a lo mejor lo más atractivo posible ¿no? que no me concentre mucho en el texto sino a lo mejor más en imágenes y demás cosas pues y tengo que pasar a lo mejor días o dedicarle todo un día a una presentación pues a Copilot ahora le pides Copilot te crea la presentación por ti incluso puede ser tan específico como se está viendo en imágenes decir créame una presentación de día a día positivo no más ¿no? ahora si no estuviste conforme con las diapositivas que te generó puedes ser muy específico es decir todas estas 10 slides o estas 10 no sé me fue el nombre bueno las 10 slides que me ha generado una de ellas no me convence y esta específica quiera que la regeneres ¿se puede hacer eso? si se puede hacer entonces ahí tú también vas interactuando con Copilot y aquí tenemos un ejemplo con Excel te pasa seguramente si tú ves mucho el tema de análisis de datos o estás recibiendo reportes o tú mismo generas reportes en Excel donde ves pues un montón de filas y columnas y tienes que estar o a lo mejor creando tú mismo tus propios gráficos en Excel o conociendo ya a lo mejor eres un usuario intermedio avanzado que conoces de macros que conoces de a lo mejor de tablas dinámicas ¿no? y estar tú metiéndole tiempo a generar pues el análisis de dicha información pues ahora Copilot te ayuda a hacer eso quiero tener el reporte como se nota ahí ¿no? quiero de todos estos datos a lo mejor manejar por producto o manejar no necesariamente estoy escribiendo el video ¿no? a lo mejor generar de todo el Excel que tengo quiero tener que me analices la data y que me generes el reporte de las ventas del en trimestres del 2023 y eso te lo va a generar automáticamente Copilot quiero generar quiero ver mes a mes cómo hemos incrementado nuestros costos si es que tengo esa información en el Excel y así ¿no? y así a lo mejor cuál es el producto más vendido de todo el 2023 ¿no? o hasta el momento en el 2024 ¿no? entonces si yo tengo ese Excel con un sinnúmero de filas y de columnas pues te va a ayudar a hacer ese análisis incluso los gráficos ¿no? si también lo solicito los gráficos como se está viendo en pantalla correos a veces bueno soy levanto la mano y digo que sí reconozco que yo soy uno de estos usuarios ¿no? sí soy sí soy uno de estos usuarios que me cuesta a veces redactar aparte que soy me gusta mucho el tema de la ortografía y me gusta tener una secuencia en mis ideas bueno y me puedo tomar más de un minuto bueno más ¿no? a veces me ha tomado hasta una hora redactar un documento porque no estoy conforme ¿no? y si tú eres así como yo que incluso hasta eres un poco perfeccionista ¿no? vas redactando un poquito y de ahí nuevamente vuelves a borrar porque no estás conforme bueno entonces Copilot te hace esa chamba por ti ¿no? y no solo eso no solo eso o sea de pedirle redactame un correo por tal cosa ¿no? sino puedes hacer las respuestas de los correos incluso estoy seguro que te ha pasado de que tú estás revisando tus correos a lo mejor te fuiste de vacaciones ¿no? regresaste después de un mes de Cancún todo relajado ¿no? y estás pues estás con todo el ánimo nuevamente con las energías recargadas y ves en tu buzón de correo un sinnúmero de correos por leer ¿no? ingresas a un correo y ves que el hilo del correo pues son como 100 conversaciones donde todos han opinado asistente jefe gerencia llegó hasta el directorio le volvió a dar la vuelta a la información pues Copilot tú le pides hazme un resumen de todo ese hilo y ya no tienes que leer todo ese hilo sino Copilot te hace el resumen por ti entonces eso es aprovechar productivamente a tu asistente Copilot y lo hace en segundos Teams que para mí es el abanderado ¿no? si creo que también como eso me voy delatando también mi edad creo que los que hemos tenido la oportunidad en el colegio ver pues estos famosos concursos de marcha que salían en las plazas principales etcétera ¿no? y salía ese famoso batallón incluso en este batallón se hablaba del abanderado que se peleaba de quién pues iba a estar adelante con la bandera de la institución a lo mejor tú has sido uno de ellos y si no lo has visto a distancia dando las palmas nada más para mí el abanderado es Teams en Microsoft 365 Teams es un hub de colaboración todo se centraliza de Teams como algunos de nuestros clientes nos dicen yo me he vuelto adicto a Teams es completamente comprensible porque dentro de Teams pues no es necesario salir de Teams tú de Teams puedes ver un video en YouTube de Teams puedes conectarte con diversas con diversas aplicaciones que están también conectadas en Teams con Power BI incluso con temas externos ¿no? con aplicaciones externas me quiero conectar a lo mejor con Zoom me quiero conectar con Dropbox porque estoy acostumbrado a trabajar con ello ¿lo puedes hacer? sí ¿no? y aquí vemos pues un ejemplo claramente ¿no? claramente de lo que puede hacer Teams por ti o sea yo tengo una reunión estoy conversando en esta reunión y esta reunión se activa a través de Copilot pues no solo la transcripción de la reunión porque una vez que transcribo imagínate una reunión de una hora todo lo que hemos todo lo que hemos hablado va a salir ¿no? José este dijo tal cosa ¿no? Juan dijo tal cosa ¿no? no solo tener todas las transcripciones y luego revisar esa transcripción ¿no? o ver el video sino que Teams genera ese resumen de toda esa transcripción por ti incluso es tan crítico contigo porque si tú has estado hablando y el cliente te hizo algunas 10 preguntas poniendo un ejemplo de cara comercial ¿no? si el cliente te hizo 10 preguntas Copaglio te va a decir el cliente te hizo estas 10 preguntas y solo has contestado 8 2 de estas no has contestado entonces esto te ayuda también a la hora que generas el resumen poder tener nuevamente el feedback necesario con el cliente y hacerle pues esa aclaración respectiva ¿no? justo estamos viendo ese ejemplo en el video bueno y así vamos a ver un sinnúmero de solicitudes a Copilot en el lenguaje natural que a ti se te antoje comunicar y Copilot ya todo esto va a tener una respuesta para ti hemos visto que han escrito y bueno como dije ni el cielo es el límite puedes escribir o solicitar a tu asistente Copilot todo lo que tú necesites Copilot te va a ayudar bueno entonces hemos hablado hasta ahorita me dirá José genial Copilot yo lo necesito en mi empresa necesito ponerlo en práctica porque mucho estoy invirtiendo tiempo he invertido en Microsoft 365 y aún así sigo invirtiendo tiempo en muchas cosas operativas aparte de estar viendo también que los procesos dentro de la empresa funcionen bien bueno las diversas responsabilidades que tú puedas tener te cuento te doy la buena noticia que no estás solo no estás solo Tech Center es una empresa es una consultora de tecnología digital que lo que nosotros hacemos es acompañarte en tu proceso no solo en un programa de adopción de Microsoft 365 sino también ayudarte a que puedas adoptar las nuevas tecnologías que Microsoft va lanzando al mercado que no se queda conforme año a año trimestre a trimestre mes a mes con los productos que ya tiene en el ecosistema de la nube de Microsoft sino también en lanzar nuevas funcionalidades nuevas características dentro de cada producto cada producto de Microsoft a nosotros nos llega como partner Microsoft nos llega todas las semanas nuevas funcionalidades de las diversas aplicaciones que tiene el ecosistema de la nube de Microsoft entonces ahí nada más date cuenta que si tú ya tienes Microsoft 365 y compraste nada más licencia un partner o el partner te implementó y llegaste a ese punto pues te estás perdiendo de muchas otras funcionalidades hasta el día de hoy y las que vendrán y las que vendrán entonces para esto si necesitas un acompañamiento de nuestro para poder ayudarte en este proceso evidentemente lo que nosotros vamos a hacer es empezar y acá claramente en la diapositiva estamos viendo un gran resumen en seis grandes etapas evidentemente tenemos que evaluar tus tu tu requerimiento tenemos que evaluar tu entorno ver qué es lo que tienes para saber en qué piso estamos pisando ver qué es lo que tienes cuáles son también tus necesidades como organización bueno eso luego lo vamos a analizar luego que conversemos hagamos esta evaluación vamos a analizar todo lo que tú nos estás indicando luego de esto vamos pues a planificar y aterrizarlo en una solución te vamos a plantear una solución para ello ya de cara ya a la implementación teniendo ya también el visto bueno y luz verde que tú nos vas a dar esto pues lo recomendable las buenas prácticas indican de que no se debe hacer todo de golpe no es de que ya ok copailo todo acá contrato para todos y ya para a todos empiezan a usarlo entonces la idea también es empezar con grupos segmentados con grupos controlados que se vaya desplegando de poco a poco y que esta adopción no sea tan chocante ¿no? que no sea todo de golpe sino ir manejando ciertas pruebas piloto que nos vayan que nos permitan también saber y nosotros tener el feedback tuyo de y de tus compañeros ir sabiendo de qué manera también esto les va ayudando y esto irlo perfilando y poco a poco ir desplegando en toda la organización ¿no? se puede empezar desde una persona o sea con ello todo bien evidentemente ya para pasar una puesta en marcha una puesta en producción tienen que estar capacitados tienen que conocer cómo usar estas aplicaciones cómo usar cómo interactuar con copailo cómo usar microsoft 365 bueno n cosas de que se van a presentar como desafíos que tú nos vas a proponer y que nosotros vamos a aterrizar y vamos a solucionar luego de pasar todo esto ya llegamos a la verdadera transformación hemos escuchado mucho yo también lo he mencionado acá lo que es transformación digital pero bien siendo nosotros una empresa de consultora de tecnología digital especializada en en las soluciones de microsoft eh eh te decimos claramente que de la transformación digital lo más importante no es lo digital es la transformación ¿no? entonces la transformación es un cambio de paradigma es un cambio de chip de lo que tú estás acostumbrado a trabajar sé también que todos llegamos a una zona de confort y que a veces nos cuesta pues nos cuesta salir de esta zona de confort y a veces podemos ser un poco reacios de salir de esta zona de confort porque evidentemente va a haber un cambio bueno hay estudios de esto ¿no? si habláramos ya de neurociencia estaríamos hablando pues de que para aprender algo te cuesta tres veces energía de la situación actual que estás y para verdaderamente representar un cambio ¿no? para que tú lo aplicas lo apliques y lo pongas en marcha en tu propia vida representa cinco veces la energía que vas a invertir de tomando como referencia la zona de confort en la que estás entonces si hay una transformación este es un trabajo en equipo Tech Center solito no lo hace ¿no? no es de que ya le encargo todo esto a Tech Center que el Center me va a llevar a la transformación no es así ¿no? desde ya te digo ¿no? la herramienta solita de Microsoft no va a hacer este cambio por ti tenemos que involucrarnos en un en un gran en una gran sociedad tú como cliente Microsoft que es nuestro aliado estratégico de negocios y Tech Center que es la consultora que te va a ayudar justamente a poder llegar al siguiente nivel ¿no? y pasar justamente a este siguiente nivel que tú estás esperando bueno ya palabras finales sé que también ya estoy con el tiempo que me están escribiendo y ya reventando el chat este del del tiempo me vas a disculpar que me pasé algunos minutos o algunos segundos porque he creído conveniente aclarar algunos puntos y que bueno también ya en las preguntas y respuestas lo vamos a atender ya para que te puedas contactar con nosotros bueno ahí está la diapositiva si es que quieres llevar a esto y estoy seguro que va a ser tu caso también nos vamos a poner en contacto contigo para ver de qué manera llevamos tu empresa al siguiente nivel y bueno por último nuestro cherry ¿no? de todas maneras evidentemente queremos que si quieres estar al tanto de las novedades o de nuevos webinars como este que nos puedas seguir en nuestras redes sociales ingresen a nuestra web que también hay novedades también que dentro de poco vamos lanzando la nueva versión de la web con información enriquecida y que sea mucho más fácil para que tú puedas revisarla y que puedas también poner al tanto de las nuevas tendencias eso sería todo por mi parte agradecer agradecerte por esta oportunidad por permitir tomar un tiempo de tu mañana de tu día invertirlo en esta en esta presentación espero de que haya sido totalmente productiva y que esté a la expectativa que que tenías en esta presentación y si es que no encantados también de poder recibir las críticas constructivas porque eso nos fortalece nos nos ayuda a ser mejores porque mientras que nosotros seamos mejores también podemos ayudarte a ti a ser el mejor eso es todo de mi parte y te doy el pase María para continuar con la parte final de esta presentación y de este webinar muchas gracias muchas gracias José es muy interesante conocer más sobre Copilot y cómo esta herramienta puede ayudar a muchas empresas hoy en día es así que pasamos a la sección de preguntas y por acá ya tenemos una de César Zapata Zapana requisitos mínimos para levantar Copilot buenísima la pregunta si bueno acá también nos está acompañando no sólo el equipo o parte del equipo de ventas de marketing no sino también está presente olvide mencionar también de nuestra área de tecnología no ya para ver el tema más técnico si es que a lo mejor en la respuesta que me quedara corto a lo mejor alguien del equipo también podría complementarlo y si es que no tomar esta esta u otra pregunta como pendiente para poder retroalimentar la pos reunión enviando información al respecto pero no escapo de la pregunta el prerequisito uno claramente Microsoft 365 Copilot es un complemento como complemento requieres una aplicación base o una licencia base la licencia base que tú necesitas es tener Microsoft 365 ahora me dirá José todos los cualquier plan de Microsoft 365 la respuesta es no hay planes seleccionados para de Microsoft 365 que son prerequisitos para poder usar correctamente Microsoft 365 Copilot si tú tienes Microsoft 365 Business Basic te invito a que nos podamos poner en contacto para pensar en hacer un upgrade de tu licencia y pasar a un business standard o un business premium que son los prerequisitos para poder tener Copilot eso del lado business de de la oferta que se tiene en Microsoft 365 porque del lado enterprise estamos hablando de otros planes como Microsoft 365 E3 E5 Office 365 E3 E5 bueno entonces ya el mínimo detalle ya lo podemos conversar en en una sesión personalizada o pasar la documentación pertinente entonces es un prerequisito de licenciamiento sí y como también comenté hace un momento no solo es tener la licencia hay que hacer una preparación del entorno de Microsoft 365 para poder utilizar espero haber contestado la pregunta y si por ahí algo también del equipo quieren intervenir encantados también que puedan levantar o activar su micrófono y si es que no María continuamos con las siguientes preguntas sí hemos también activado el audio para ver si quisiera acotar algo más si no pues pasamos a la siguiente pregunta por Whatsapp nos menciona ¿prinden alguna capacitación presencial sobre Copilot? es una muy buena pregunta te cuento que nuestras dentro de nuestra consultoría tenemos una gama de servicios y una de ellas es el entrenamiento a la formación a los usuarios finales para que puedan interactuar pero el 100% de nuestros servicios es online 100% y esto porque también va alineado a nuestra a nuestra filosofía como empresa y a lo que estamos evangelizando y predicando para cada una de las organizaciones porque nosotros lo único que necesitamos es tener internet para poder ayudar nos conectamos vía una sesión remota vía Teams para hacer la formación yo de nada nosotros no ganaríamos nada y ustedes tampoco a lo mejor yendo a tus oficinas a conectarme a tu internet para conectarme al servicio de Microsoft que es el que me va a permitir configurar personalizar y brindarte la capacitación o formación o entrenamiento entonces todo es 100% online nosotros evidentemente como buen como buen evangelizador de la nube usamos todo lo que es el ecosistema de la nube de Microsoft nosotros usamos Microsoft 365 usamos Microsoft Azure usamos Dynamics 365 tanto el lado CRM como RP y también Power Platform sería no sería coherente de mi parte decirles usen estas herramientas si nosotros no las usamos tenemos como filosofía de empresa ser el primer caso de éxito así que con contundencia te estoy diciendo de que lo que estás usando con evidencias claras incluyéndonos nosotros mismos te da los resultados que tú vas a esperar y mucho más si se requiere desarrollar alguna integración o la licencia de Copilot se integra automáticamente muy buena la pregunta es la integración es nativa para usar tus mismos términos automáticamente pero no quisiera usar esa palabra del todo entre comillas porque ya dije de que de todas maneras hay que preparar el entorno hay que hacer ciertas personalizaciones configuraciones en Microsoft 365 como para que Copilot pueda trabajar sin problemas es algo es algo tan creo que me parece no sé si usar la palabra evidente pero me parece natural esto es como si tú contratas un asistente y que ni siquiera tienes un lugar donde se va a sentar y dices oye hazme un informe y ni siquiera le das una laptop o una PC o hazme tal es llamada o a lo mejor no le das un teléfono entonces es igual o sea es preparar un espacio de trabajo para que el asistente pueda realizar su pueda realizar su labor sin mayor contratiempo aquí tenemos otra Copilot Copilot vendrá como una actualización de Microsoft 365 para negocios para los que ya poseemos licencias empresariales o es un paquete diferente que se debe adquirir muy buena pregunta sí efectivamente es una licencia adicional que debes adquirir como bien he venido comentando este es un complemento de Microsoft 365 primero debes tener licencia Microsoft 365 ya mencioné uno que otro licencia base como requisito no está presente en todos los planes como requisito pero sí debes contratar una licencia bajo el mismo esquema que contratan Microsoft 365 un modelo de suscripción que se paga usuario mes o usuario año es el mismo esquema pero para Microsoft 365 Copilot que es una licencia adicional ¿se puede implementar Copilot para desarrolladores? ahí sí me gustaría ampliar un poco más la la pregunta pero pero ya no voy a esquivar dicha pregunta a ver dentro de la suite porque bueno hemos hablado ahorita de Copilot para Microsoft 365 Microsoft 365 tiene un lado que es netamente como decir infraestructura o administración de servicios ¿no? y la otra parte es el lado desarrollador es el lado developer tú puedes usar lo que ya mencioné en esta presentación lo que es Microsoft Graph que es una herramienta justamente del lado desarrollador que te permite a ti crear una aplicación personalizada usando las funcionalidades de las aplicaciones de Microsoft a lo mejor tú quieres usar las llamadas de Teams ¿no? pero para crear una aplicación específica para eso usa Microsoft Graph ¿no? eso por el lado de Microsoft 365 pero también hay Copilot para ventas por ejemplo Copilot para ventas está incluido dentro de lo que es Dynamics 365 Sales ¿no? también hay Copilot que te ayuda dentro de Power Platform ¿y por qué menciono esto? porque si tú eres desarrollador y empiezas a trabajar con aplicaciones a lo mejor de Power Platform de Dynamics 365 y tú quieres a lo mejor crear una automatización ¿no? dentro de Power dentro de Power Power Platform que hay una aplicación que se llama Power Automate crear una automatización como por ejemplo ¿no? quiero analizar hacer un análisis de emociones de los de los tweets o los comentarios que he hecho los usuarios a las publicaciones que yo hago en Twitter bueno ahora que se llama X ¿no? y eso lo haces lo automatiza que quiero que se descargue un Excel se conecte todo y se descargue un Excel a lo mejor también todos los comentarios eso implica que yo tengo que ingresar manualmente a Power Automate crear es un diagrama de flujo crear un diagrama de flujo y conocer un poquito de Automate para poder hacer eso ¿no? ahora con Copilot tú le puedes decir que te crea ese flujo ya no inviertes tiempo creando en la aplicación ¿no? y lo mismo podrías hacer a lo mejor con Power Apps que te ayuda a crear una aplicación para un proceso específico de la empresa y así podrías manejar también existe el Copilot de estudio que te invito a que lo puedas revisar si tu interés va por el lado de desarrollador María creo no sé si hay más preguntas sí tenemos una última ¿cuánto es la inversión y si los correos empresariales pueden seguir usándose con nuestro proveedor de correos pero integrarlo con Copilot muy buena pregunta bueno si tienes un proveedor de un hosting tradicional tengo el alcance de que no no te quiero generar una falsa expectativa si tienes pues estos famosos hosting tradicionales con tu cpanel y que ingresas a un webmail tengo entendido que no ahí sí me podría apoyar de alguno de los chicos del team de tecnología especialistas en Microsoft 365 a lo mejor pueden abrir su micro tengo entendido que no solo lo puedes hacer por ahora con el servicio de correo de Microsoft que es Exchange Online a través de alguna de algún plan que contrates de Microsoft 365 para que puedas tener esta integración no sé si ahí me ayuda creo que estoy viendo a David me parece dentro de la presentación no sé si María David puede abrir su micro o hola David ¿qué tal? sí sí efectivamente no sé si soy yo María o estoy escuchando a David muy bajito hola creo que ahora sí perfecto David David escuchamos ¿qué tal? buenos días con todos sí efectivamente Copilot está ahorita simplemente orientado para toda la suite de Microsoft 365 no hay ninguna integración con alguna aplicación externa ni alguna API para poder conectarse ok perfecto creo que eso contesta la pregunta no sé me parece haber escuchado como dos preguntas María en una sola o estoy mal no solamente sería ah sí sí tienes razón la otra pregunta ah buenísimo y acá es importante hablar de inversión y me gustó que usted use esta palabra inversión porque podemos pensar oye pues yo pensaba que era gratis y y no pues no sea es un complemento que pensé que era gratis para empezar creo que puedo generar alguna polémica aquí no pero es una opinión muy personal pero creo que si tú quieres algo muy bueno no puedes conseguirlo gratis hay cosas que puedes conseguirlo gratis que tienes un alcance he hablado de alguna de ellas que son gratuitas no Microsoft Bing Chat es gratuito pero acá es importante hablar de una inversión ¿por qué? porque es importante comparar el precio versus siempre tienes que tener un comparativo versus a lo mejor contratar a alguien en tu empresa que haga esas labores por ti que sería ya un asistente y a lo mejor no contratas netamente o limitas a la persona por eso no quiero tampoco sonar de que no es necesario tener un asistente ojo o tener a alguien que te que de tu equipo que te ayude pero a esa persona que va a estar en tu equipo a lo mejor estás limitando su talento con actividades muy operativas que tranquilamente su talento da mucho más para eso y ya no se cargan en temas operativos sino te va ayudando más del lado táctico del lado estratégico dentro de la pirámide organizacional entonces si tú para contratar a alguien y limitarlo en temas operativos y con ello ya tú más o menos por lo menos estimas que vas a pagar un sueldo mínimo o más si comparas un sueldo mínimo más los beneficios todas las cosas que vas a hacer incluyendo el espacio de trabajo que también debe tener los activos que debes contratar también de la empresa el mobiliario el equipo de cómputo el móvil etcétera los n costos que se van asociando a esto que no es un gasto no es un costo porque estás invirtiendo en alguien más que te va a ayudar comparte el equipo pues si lo comparas todo eso versus lo que te cuesta el costo de la licencia que puedes contratar desde uno que es 30 dólares usuario mes 30 dólares usuario mes creo que es la balanza se inclina por completo a Copilot la intención es tener pues aprovechar el tiempo como ya he venido explicando aquí y ser mucho más productivo teniendo a Copilot teniendo a Tech Center que te acompañe en este proceso y no simplemente abandonando entonces si es importante me gustó la persona que haya planteado la pregunta como una inversión es una inversión que a la larga vas a sacar un retorno importante por esa inversión que has que ha realizado al inicio con este licenciamiento María no sé si hay alguna otra pregunta hola María estás con tu micro apagado María sí por acá llegó otra pregunta ¿es posible tener Copilot para cierta cantidad de usuarios? ya que como pudiste ver eso no eso no así sería correcto correcto sí desde uno tú dices no que yo quiero poner Copilot para el gerente general o para uno de los gerentes o para un jefe o para un asistente que he contratado pero ya no haga los temas operativos que le encargue eso a Copilot que aparte lo va a hacer mucho más rápido va a ser más productivo y que mi asistente se ayude de Copilot para que haga otras tareas que van más al core de negocio sí puedes contratar desde uno cumpliendo evidentemente el requisito que ese usuario debe tener un licenciamiento en Microsoft 365 como ya lo hemos mencionado pero sí puedes comprar desde uno es como bien dije hace un momento es la misma dinámica que haces con Microsoft 365 en Microsoft 365 puedes comprar desde uno cualquier plan incluso los planes independientes de ciertos servicios independientes también los puedes contratar desde uno y no necesariamente tienes que comprar el mismo plan para todos tus usuarios tú sabes que en Microsoft 365 tú puedes hacer un mix de planes comprar un plan para unos usuarios que solo tengan correo para otros usuarios que yo quiero que tengan también la versión de escritorio o la paquetería de Office Word, Excel, PowerPoint otros usuarios que tengan Teams, SharePoint y demás servicios y así hacer un mix de planes como ya estás acostumbrado en Microsoft 365 también puedes hacer con Copilot contratas desde uno solo y le asignas a un solo usuario espero haber contestado esa pregunta no sé María si hay alguien más o hay alguna pregunta que haya quedado ahí pendiente ahí en el tinitero para poder contestar con ello culminamos José buenísimo y antes de terminar activaremos pues una encuesta para conocer pues la apreciación que tiene y además para estar atentos sobre los próximos temas donde volver en su juego aquí estoy activando por favor una pequeña encuesta tres preguntas buenísimo buenísimo perfecto sí agradeceremos con lo que ha comentado María no sé si eso es ya como un tema final María el tema de la encuesta para también ya dar algunas palabras finales y liberar a nuestra audiencia sí culminamos con ello José perfecto sí bueno agradezco que se hayan podido unir a esta a esta sesión agradezco también a todos aquellos que nos están ayudando a mejorar con el llenado de esta pequeña encuesta que es muy breve yo mismo acabo de llenarla son tres preguntas muy rápidas que no te va a tomar ni tres segundos hacerla ¿no? esto pues también nos va a nutrir a nosotros ¿no? a nosotros para futuros webinars sé que hay muchos temas que nos han venido pidiendo y nos siguen solicitando a través de redes sociales o que nos mandan por whatsapp por correo etcétera que ya ya nuestro team de marketing está ha valorado toda esa información como bien dijo María al inicio este es nuestro primer webinar del año vienen muchos otros más con temas diversos que también tengan en cuenta que los estamos escuchando que que tu opinión es muy importante para nosotros y que conforme haya muchas más opiniones como la tuya pues nos va ayudando a ir colocando temas de tu interés y que sean cada vez mucho más novedosos y que aporten valor a tu organización bueno eso sería todo de nuestra parte muchas gracias que tenga un excelente fin de semana si ya no nos no nos reunimos a lo mejor creo que también hay algunos que están solicitando no tengo entendido algunas reuniones personalizadas ya nos veremos en esas reuniones personalizadas a lo mejor y será conmigo hasta una próxima oportunidad un fuerte abrazo con cada uno de ustedes nos vemos cuídense hasta luego chau ¡Gracias!